Sobre la mesa del Colegio de Abogados, el Partido Popular, el PSBB-PSOE, Compromís, Esquerra Unida, Podemos y Ciutadans, y entre el público los representantes de los 35 colegios que forman la Unión Profesional de Valencia. Una gran oportunidad para trasladar a los políticos que gobernarán a partir del 24 de mayo las principales necesidades del colectivo. Unión Profesional interpela directamente a los políticos, evidentemente porque estamos todavía saliendo de la incertidumbre de una ley de servicios profesionales que por fin se ha aparcado, pero que sigue todavía ahí latente a ver qué pasa, sobre todo en lo que incide en la obligatoriedad de la colegiación y en la acreditación profesional de los profesionales que estamos en la calle. Y alrededor de este tema todas las ramificaciones, cuotas, intervención de la administración, domicilio y ámbito autonómico, y el más complejo de todos, la posible supresión de algunos colegios bajo el criterio de su utilidad. Para el presidente de los enfermeros valencianos, Juan José Tirado, no se debe temer cualquier tipo de reforma, pero sí exigir que no perjudique la función de los profesionales. Yo creo que no es una amenaza. Realmente hay que adecuar la normativa a la realidad actual. Y si las cosas cambian, pues la normativa también tiene que cambiar. Por lo tanto, entiendo que es normal. Nosotros estaremos dispuestos a estudiar cualquier proyecto y siempre buscando lo mejor para nuestros profesionales. En el turno de preguntas, mucha preocupación de algunos de los colegios por lo que respecta a la obligatoriedad de la colegiación. Un tema en el que los diferentes partidos muestran posiciones todavía distantes. El Partido Popular ha estado constantemente, sobre todo desde la paralización de este proyecto de ley, manteniendo reuniones con colectivos para poder llegar a una solución, primero, que sea respetuosa con los términos de la directiva, pero sobre todo que sea sensible con la realidad social. Una realidad social en la cual los colegios profesionales, la colegiación obligatoria en la mayoría de los casos es garantía de un buen servicio ciudadano. Los colegios profesionales son tan importantes que tienen que tener unos requisitos y unas situaciones tan de servicio a los ciudadanos y de tanta importancia social que únicamente unos poqués podrán tener la colegiación obligatoria y prestar y se serviría pública. De fe, la ley habla claramente de las profesiones sanitarias. El ciudadano está conforme y está a favor de los colegios profesionales. Ahora bien, sentado esto, un colegio ágil y que funcione. Desde Ciudadanos siempre se ha atendido o siempre hemos dicho que lo que queremos es racionalizar y simplificar los trámites, con lo cual estaremos abiertos a cualquier propuesta que se nos haga en ese sentido. En lo que sí se mostró consenso entre los partidos es en la necesidad de abordar una reforma legal más pronto o más tarde. Un punto en el que algunos de los partidos mostraron su preocupación por evitar que pudiera afectar al servicio que se ofrece a la ciudadanía. Pensem que se ha de hacer desde la autonomía, porque son quienes tenemos las competencias, y se ha de hacer de una manera consensuada con el sector, tanto los colegios profesionales que existen como los que quieren convertir la su profesión en un colegio profesional. Y se haurá de hacer con unos criterios objetivos sin que abunda la discrecionalidad, porque al final los colegios profesionales hacen un servicio público. La idea, esta falsa, que nos venen, que nos han venido muchos años de liberalización económica como una mejora, tanto para consumidores como para trabajadores y trabajadoras, es demostró errónea. Han de priorizar no rendibilitats privadas, no mercantilización de servicios, sino derechos sociales y económicos, en este caso, de los valencianos y valencianas. Hay que abrir una verdadera vía de diálogo, hay que abrir un consens, pensando que además los colegios profesionales coadyuven a la administración la prestación de servicios públicos de calidad. Y el que también hemos de pensar es que cuando interven un profesional no hay unas garantías para la ciudad que tiene la seguridad de que actúa una persona que tiene una formación y que además tiene un seguro de responsabilidad civil. Por último, cabe destacar el compromiso que desde la Unión Profesional de Valencia se planteó a los partidos para poder mantener una serie de contactos con el nuevo gobierno una vez pasadas las elecciones autonómicas.